Muchas gracias, señor Presidente. Continuando lo que decía la Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, el Convenio 108 de Protección de Datos Personales y su protocolo adicional tiene media sanción del Senado que se consiguió casi por unanimidad, solamente tuvo un voto en contra. El objeto principal de este convenio es proteger la privacidad de los ciudadanos contra los posibles abusos de la recolección y procesamiento de datos personales en las bases de datos de empresas de otros países. Esta firma de este convenio no se encuentra supeditada solamente a los países del Consejo de Europa, sino que 54 países han firmado este convenio, siendo el primer instrumento multilateral vinculante que permite principalmente acompañar y adaptar la protección de datos personales a los nuevos sistemas de abusos de recolección de datos. En este sentido, países como México, Uruguay, Colombia, Costa Rica, han adherido a este convenio, por eso sería importante que Argentina también pueda ser parte de esto. De esta manera, creo que estaríamos cumpliendo con algo fundamental que es adicionar y acompañar a una ley que ya tiene casi 20 años como la Ley de Protección de Datos Personales y que en este momento está en estudio en el Senado donde necesita tener el refresh a los tiempos que vivimos con respecto al flujo de información. ¿Cuáles son los efectos que tendría poder aplicar este convenio en la Argentina? Facilitar la aplicación de las garantías de la protección de datos personales y la privacidad de los ciudadanos argentinos. Influir positivamente en el ingreso a la OCDE, ya que es uno de los ejes temáticos que serán evaluados cuando la Argentina ingrese a la OCDE. Y así fue resaltado en la última cumbre del G20 que tuvimos la semana pasada aquí en Argentina, en donde los marcos regulatorios sobre protección de datos personales deben ir acompañando la necesidad del libre flujo de información. Por lo tanto, tener un marco jurídico con características que fomente la confianza en los consumidores, la protección de los derechos de la propiedad intelectual y por sobre todas las cosas, la privacidad contra cualquier tipo de abuso de principalmente las empresas. El Estado debe garantizar, y es parte de nuestra Constitución, la protección de datos personales. Es un espejo de ampliar la información pública. Y también es una de las restricciones que se tiene en el marco de la Ley de Acceso a la Información Pública, porque lo que hay que pensar es que necesitamos seguir teniendo en cuenta que la privacidad es un bien jurídico garantizado como un derecho humano en nuestra Constitución. Gracias. Gracias, señora diputada.